Estamos aquí en el Rancho Santa María, de nuestro amigo Luis Enrique Villaseñor. Luis Enrique, pues gracias por recibirnos aquí en el Rancho Santa María. Platícanos, platícanos aquí de la historia, cómo se fue haciendo este rancho ganadero. Bueno, este rancho ganadero en sí, lo que es la fracción esta que le tocó a mi señor padre, este, inicia en 1974 con la compra de tres toros Santa Gertrudis de raza pura, que los trajo desde Monterrey para hibridarlo con el ganado criollo que había aquí. ¿Qué características tiene la raza Santa Gertrudis? La raza Santa Gertrudis es una raza de, pues podemos decir, de doble propósito. El Santa Gertrudis está compuesto por cinco octavos de ganado Chorjón y tres octavos de ganado Brahman. Ahorita te los voy a mostrar, ahí están un par de ejemplares. En ese tiempo, realmente, ¿qué ventajas la encontraron en relación con las razas que se manejaban aquí? Bueno, es que en aquel tiempo había, pues, un criadero de Cebú Bucerat y había ganado cruzado de Cebú, pero era ganado cruzado y ganado Holstein, era lo que había en aquellos tiempos aquí. Ganado Angus había muy poco, ganado Charolais, pues, había un criadero en Lagos de Moreno. Entonces, era muy poco lo que existía de ganado. Este, estos dos machitos que estamos viendo aquí, son dos ejemplares, son dos machos que se destetaron hace cuatro semanas. Ay, caray. Este, y ya, ya son, son... Es decir, que nacieron hace cuánto? Eh, se destetan alrededor de siete meses. Tienen entre ocho, ocho meses, ocho y medio meses. Es que bonitos están, qué brillo tienen, eh. Sí, es lo que te digo, a la gente le gusta mucho ver este, este tipo de, de, de ganado. En mil novecientos ochenta y cinco, iniciamos con el ganado Cimental. Cimental, ¿cuál viene siendo? Con este, con este pinto de colorado, mascarillo, rojo con blanco. ¿De dónde es originario este? Este viene de, de Suiza, es un, es un ganado de obra de propósito. Ese es un animal, sí, de raza pura, cien por ciento. Este, el Santa Gertruis es un híbrido. Y estos animales, eh, tienen la, la bondad de, de dar, dentro de las razas de carne, dar más leche. Ok. Y producir más leche para sus becerros. Se destetan becerros de dos setenta, dos ochenta, a los siete meses. Son especialmente, especiales para la leche. Y son más maternales, porque, porque para la, para la leche, pues hay razas como el Holstein, el Jersey. Todas esas razas, sí, tradicionales, pero son animales que, que son para la ordeña. Rick, a ver, platícanos de estos ejemplares, qué raza y qué bondades tienen. Bueno, estos son unos ejemplares Charolais. Este nació en, a finales de mayo, cumplió un año, eh, él viene de un, de un toro muy famoso, el dos cuarenta y seis, que fue campeón aquí en Jalisco, en, con tres diferentes jueces de, con, de diferente nacionalidad. Y el, en el, en las tres exposiciones cercanas, en, en tres meses, el toro estuvo ganando en esas exposiciones, donde demostró, pues que, la capacidad que traía. Aquí tenemos otro, otro excelente semental, este es uno de, de nuestros, de nuestras estrellitas del rancho. Qué precioso está. Sí. Este, este también es hijo del, del dos cuarenta y seis. Los tres que están aquí son, son hijos del dos cuarenta y seis. ¿Qué, qué es lo que tienes? En este potrero tenemos todas las vacas de becerro joven, digo, de, de, de becerro reciente. Sí. De, de, hoy hubo dos partos, este, hasta los dos meses. ¿Cuántas, eh, madres tienes aquí con becerro? Aquí hay, una que son veintinueve, si no me equivoco, veintinueve o treinta y uno, porque metieron las dos que, que parieron hace, el día de hoy. ¿Qué tipo de zacatas es este? Este, este es un belrodes. Este, fertilizar con, con abonos orgánicos, eso nos ha ayudado mucho a, a elevar la producción. Desde el año, cuando tenemos el peso al año, se puede emitir ya el registro. Lo puedes emitir desde el peso al destete, cuando ya tienes el peso al destete. Pero hay una revisión de un técnico donde revisa las características raciales del animal. Mides la talla, circunferencia escrotal, en el caso del cimental, pigmentos, en el caso de Charolais, color de la, de la capa. O sea, que si es, si es blanco, si es cremoso, si tiene cuernos, no tiene cuernos. O sea, todas esas características que se incluyen en el registro. Que bueno que, que tuviste la oportunidad de, de acompañarnos. Pepe, Frankie, que, que tu público vea lo que estamos produciendo en esta región de Los Altos. Es realmente una región orgullosa de, de todos los avances que tenemos en genética, en, en toda la industria pecuaria que hay aquí. El profesionalismo con lo que se manejan los ranchos en estos, en estos tiempos ya son otros. Y creo que a todo tu público que, que nos sigue, pues le va a gustar ver estas escenas de, de un, de un mejoramiento genético a través de, de algunos años. Aquí, pues en este potrero, pues puedes ver vacas, este, te digo que acaban de parir el día de hoy dos y hasta dos meses. Y pues estamos aquí a la orden, aquí en, aquí en, aquí en, aquí en, aquí en Patitlán. Muchas gracias, Luis Enrique. Este, para los que quisieran contactarse, mi correo es ganaderosjalisco arroba gmail punto com. Luis Enrique, pues muchas gracias por. No, gracias a ustedes, Pepe. Esto que tú nos has compartido, que es producto de una pasión que tú tienes. ¿Se te nota luego? Sí, 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 sí es. La verdad que, hasta quienes no tenemos una relación muy directa con la ganadería, la verdad que nos gusta la forma en la que tú vives y te entregas a un ramo tan importante y tan estratégico como es la ganadería. Muchas gracias por tu invitación. A ustedes, Pepe, y muchas gracias, Frankie, y a todo tu público que nos sigue. Gracias. Gracias.